Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con LEGO Star Wars, el despertar de la fuerza Y como ya sabéis nos queda todavía algo que hacer Y es completar el epílogo de esta increíble aventura Así que vamos a venir aquí, vamos a subirnos Y continuamos la historia para por fin alcanzar el verdadero final de esta gran aventura Y es que aquí está el nivel extra, el epílogo La isla de Luke Skywalker Donde Rey visitará el lugar donde las coordenadas que hemos ido descubriendo a lo largo de la aventura Pues determinan que está Luke La base Starkiller ha sido destruida Y con ella la amenaza inmediata que representa la primera orden En the core, R2-D2 se ha reactivado Revelando datos de los activos del imperio Con estos datos, la resistencia puede descifrar el mapa que indica la ubicación de Luke Skywalker Madre mía, madre mía, esto viene a ser importante Rey, R2-D2 y Chiwaka se preparan para viajar y finalmente encontrar al maestro Jedi Y con él una nueva esperanza De ahí el nombre de una de las anteriores películas de Star Wars importantes Rey Rey Que la fuerza te acompañe Que la fuerza te acompañe Y aquí estamos por fin Para aquí necesitamos que Chiwi pase Vamos a buscar un punto débil en la estructura Ahí está, supongo que ahí podremos hacer algo para que Chiwi corre y todo Podemos disparar Y así Chiwi podrá pasar Venimos por aquí, ya sabéis, esto es El gran epílogo de espada Me he pasado de fuerte Ahí está Muy bien Vamos a sacar esta hasta fuera del todo Y cambiamos un momentito a Rey para venir por aquí Y en este caso pues vamos básicamente a coger Y poner aquí el palo para engancharnos Y poder atravesar al otro lado Ahí estamos Listo Vamos ahora a tener que cambiar a Chiwi Así que vamos a romper esto aquí Venimos por aquí Listo Y Chiwi Más de tu fuerza necesitamos por aquí Así que ya sabéis A por el Chiwi Con esto baja la escalera Rompemos la escalera No se diga Vamos a montarla por aquí Vamos a montarla por aquí Vale, con esto podemos quitar las dianas ¿No? Espera aquí Intentaré buscar un camino Vamos allá Hay que buscar un camino para nuestro peludo amigo Pero nosotros de momento vamos a ir por aquí Y a subir arriba Vamos allá Opa Cuadrado, ya sabéis, repetidas veces Casi caemos Pero no hemos Lo hemos conseguido Vale Vale, aquí necesitamos Y yo creo que esta palanca de 10 Vale Intentaré mover esas rocas Perfecto Pues nada, Chiwi liberado Vamos a ir por aquí He visto ahí una monedita azul Que eso por lo menos es dinerito Que nos va a venir genial Vamos a romper todas estas rocas Que tenemos por aquí Muy bien Siempre cogiendo todo el dinero que podamos Vamos a romper todas las rocas Vamos allá Yo rompo aquí todo Como podéis ver Para pillar unas pocas monedas Y ahora sí que sí Venimos por aquí Con el amigo Chiwi Para preparar unas nuevas escaleras Para que Raid pueda avanzar Ya me encargo yo, Chiwi Pues parece que ahora solo tenemos que seguir con Rey Así que vamos por aquí Y vamos a Fasma Y vamos a bajar con la línea Vamos a bajar con la línea Pues venimos por aquí Y listo Vamos a bajar con la línea ¡Gracias! Y con este increíble epílogo terminaríamos un poco lo que es la historia principal del videojuego Todo lo que tenía que ser el contenido basado en el primer capítulo de la última trilogía parecida de Star Wars Y bueno, hemos completado la isla de Luke, tenemos un 85%, no está mal Obviamente no hemos podido conseguir nada, ya sabéis que todo esto me lo guardo para la guía del 100% Pero bueno, habéis podido ver un nivel de epílogo muy breve que nos enseña básicamente el encuentro entre Luke y Rey Hemos desbloqueado en este caso el Speeder este de Luke, todo guay Y bueno, hemos conseguido Rey con el traje de resistencia, JJ Abrams, ya sabéis, Kathleen Kennedy O sea, el matrimonio de Abrams Y además, bueno, tenemos aquí la isla de Luke, modo historia completado Ahora explora la galaxia para completar el juego al 100% Con todo esto ya podemos darle a terminar la historia para terminar nuestra gran aventura y empezar la videojueva Aquí están un poco los créditos del videojuego, ya lo sabéis Vamos a pasarlos Vamos a pasar ¡Suscríbete! Me ha molado bastante esa escena, ha estado divertida. De droids va la cosa. Para que luego digan de BB-8. De esta no me acordaba, de esta última, me ha hecho bastante gracia la verdad. Pues nada, ya lo habéis visto, el final de Phasma, que no, que Phasma volverá. Bueno, la verdad que me ha molado bastante, aquí está el porcentaje de juego que llevamos ahora mismo, tras haber completado la historia y el epílogo. Y bueno, estamos ahora de vuelta en el halcón milenario. Ya sabéis, podemos explorar ahora mismo toda la galaxia. Podemos, en este caso, jugar con cualquier persona sin juego libre. Podremos acceder a los niveles extra a los planetas. Y desbloquear un montón de cosas con los ladrillos luego dorados, a modo de nuevos niveles y nuevas aventuras para nuestros personajes. Así que con toda esta premisa, lo que digo, ya hemos terminado el modo historia. Empieza lo que es la guía del 100% de este gran videojuego de LEGO Star Wars, el despertar de la fuerza. Soy José Bruno, esto es KTS, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!